¿Cómo están? Buenos días. Me da mucho gusto volver a saludarlos. Disculpen por el suelco. Me da mucho gusto saludarlos. Hoy venimos nuevamente a darle una sorpresa a don Manuel y a doña Evelyn. Son los papás de Stephanie, la niña que pinta los cuadros hermosos que ya casi todo mundo ha visto, ¿verdad? Bueno, como les decía, hoy venimos de parte de Leslie Cruz con una remesa de 250 quetzales. Nancy, queremos decirle, bueno, queremos repetir otra vez a los suscriptores de las tres remesas que mandaron para José, por favor, comunicarse. ¿Nadie se ha comunicado, mucha? Sí, por favor, urge que se comuniquen al canal. El número que anda Nancy es más, 502, 54, 70, 89, 55. Me parece que no se lo pregunte hoy por qué. Sé que no se le quedó. No. Ella dijo que para el domingo. Ahí lo miran en el envío, mucha. Bueno, entonces, vamos porque está bien fuerte el sol. Y los blanquitos... Sufre. ¿Quién dice? La ciencia lo dice, va. No le digo yo de la ciencia. Ahí está la... ¿Cómo se llama la Lulu? No, ¿cómo se llama Lulu? ¿Lulu? ¿Quién no se conoció? ¿Lulu? Buenos días, Diego. Buenos días. ¿Lulu? No, no hay no muerte. ¿Lulu? ¿La Lulu? ¿Lulu, qué silencio? ¿Cómo está, Manuel? ¿Manuel, cómo ha estado, Manuel? Buenos días, Diego. ¿Cómo está? Por aquí, miren. Viendo la neta, patito, haciendo su tarea. Haciendo tarea. Acaba de terminar de pintar. Acaba de terminar de pintar. Ahorita sí, ya está terminando. Ya, ya solo... Ahorita sí, ya. Un momento que sé que... Un momento que sé que... ¿Qué tal, doña? ¿Tú estás solo a secarle? Aquí a un mes no se cae. Ahí sí está. ¿Tú, Anic? Un mes lleva eso para que seque. Más todavía. ¿Pero para qué seque? Un dos meses. Ah, sí. Pero para que se entre ella. Hoy lo pidieron. Entonces, como así, la impresión que le mandaron es más área verde. ¿Usted tiene ahí la impresión, no? ¿Para comparar? Para que miren las personas. Pero antes que ella ya no llenó más con esta área así como verrecida con la luz. Porque si no dijo ella, hay que saber mucho más verde. Ajá. Y tres árboles que ya le puso porque es mucho más fino. Tiene más pinos todavía que árboles. Sí, pues... Le hizo tres ahí que cambian poco. ¿Está bonito? Mira, mucha. Sí, está bien, ¿no? Sí, ya a lo largo de la tarde se lo voy a dejar aquí al chocolate. ¿Ese cuento cuesta, hijo? Era salido un 300. ¿300? ¿Las medidas del cuadro? 50 por 50. 50 por 50. Es el marco que le decían que le hacía falta. Mira, mucha. Esta es la foto, ¿eh? Y aquí está. Calidad. ¿A ver? Ay, sí. Ya primero los días ya hoy lo van a ganar pegado. Así después, sí. Está bien bonito. Sí, igual a 50. ¿Qué es lo que se llama? Este es una... No sé, es como una... ¿Bufanda, no? Bufanda, exactamente. Solo que este necesita un cuello aquí arriba. Para meter... Ay, ay, ay. Pero tiene que ser más grandecita. Es para niñas, pero no es más grandecita. Ay, es de niñas. Ajá. Y ese negro es el acabado, ¿o no? No, no, no. Es de dos colores. Este es de dos colores. Mínimo que tiene que parar. Tiene que usar otro grosor de estos. Para que llegue por acá. Una parte del cuello. Ya en la parte del cuello. Que este sí va a subir a esta parte. Ah, bueno. Una niña de Tejarchi, Monternand. Ah, de allá de Tejarchi, Monternand. Ajá. ¿Y cómo se contactaron con ella o cómo? Ella es sobrinita. Ajá, ella es sobrina. Sí, hija. Y como ella se le paseaba frío. Sí. Y luego que ya padece de la enfermedad. Creo que les comenté eso hace poquito. La neumonía. De esto, dijo mi hermana. Sí, puede que tiene que cuidarse bien. Ajá, le va a ayudar bastante con lo del para frío. Este es bien, bastante caliente. Es lana, ¿verdad? Exacto. Sí, es lana, sí. Es grueso, se siente en lo caliente. Es que combina con la blusa de la anuncia. Jajaja. ¿Qué era el pescafalo de señores? ¿Con este calor? Ay, mi amor. Con el subfán o no? Con el baño sauna. Con el subfán o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y miren, visitando. Sí, 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 sí. Qué bueno fuera paseando. No, es cierto, sí. Pero sinceramente, pues, hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Sí. Yo siempre digo, ¿verdad? Que a veces uno no se da cuenta en el momento, pues, de que uno tiene. Hasta el momento de uno estar accidentado o estar enfermo, dice, ¿por qué? No dice tal cosa. Crean y que yo le he dicho a Dios, Dios mío, perdóname, si un día en lugar de cuidarme en pie, quizás lo maltrate. Que sigo jugando pelota o quizás maltratándolo, ¿verdad? A cuanto deseo volver a sentirlo. Sí, me imagino. Pero son cosas, pues, de que, como le digo hoy, que uno no entiende hasta cuando uno ya está enfermo o está accidentado. Ajá, entonces, en el momento que no tiene la oportunidad, es cansado. Es cansado, pero, porque nosotros ya lo vivimos, trabajamos en eso. Sí, que es trabajar y caminar. Sí. Pero cuando se fue, pues, estimó, pues, gracias a Dios también por esa oportunidad. A mí como me gusta venir acá a este lugarcito. Mucha vegetación y el clima es bien sabroso. Y ya salimos de todo aquí, de esta aldeita, ya hay mucho más todavía. Ah. Mucho más naturaleza. Ajá. Sí, está bien volviendo. Sí. Y aquí, este es lo que es. Ya, buenos días. Termina el Xuchitepeque. Y desde aquí más allá, empieza toda la serranía, lo que es el volcán María, Santa María. Ajá. Ay, gracias. Ah, gracias. Doña Evolín siempre nos recibe con una bebida. Es que siempre tiene preparado ahí. Gracias. Es agua de mocha. Ay, déjame mi cata. Sí, gracias. Gracias, ya está mi hielo. No, esto que yo siempre le he hecho a veces hielo. Sí, gracias. ¿Quieres sentado vía o no tienes sentado vía? Ay, no te da pena, ahí veníamos sentados en el carro. Ajá. Está bien un poco de cola usted. Bueno, aquí están botando unos palos en el camino. Entonces hay que esperar un buen rato. Sí, cierto. Sí, cierto. No, pero si no, 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 no. No, 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 no. A veces hora y media, dos horas para llegar. Llegar. Llegar a Mazate está media hora, normal. La Maya de San Pablo te ha salido un poquito más rápido. Pero también ahora ya se congestiona todo eso. Sí, bastante. Y más como el puente allá que es solo de un carril. No, el A de Ixtacapo se le llama. Sí, fue el de allá de San Pablo. Antes de entrar a San Pablo. Ya la compusieron, pero casi no, es poco más que todo lo que transitan ahí. Ajá. Camiones pesados no pueden entrar. No puede ser lo correcto. Pero sí, cuesta bastante. Y Evelyn haciendo tareas. Estefany. Estefany dijo Evelyn. La seca, digo yo. Ya haciendo tareas. Estefany, sí. Hoy precisamente empezó, porque terminó eso. Entre noches se dejó. Ya tenía avanzado un poquito, solo en las noches, solo en las noches. Pero ahorita sí levantaron de ganas, porque eso se lo entregaron ya aquí el lunes. No te mal. Lunes, ¿verdad? Lunes lo entregaron. Para entregar la otra semana. Ajá. 26. Ay, sí. Ay. Sí, pues ahí. Se mira poco ahí en las hojas de impresión. Pero ya las hacemos bastante. Y ahí vienen varias otras cosas que ya no las ha visto. Sí, pues tienen que investigar. No las entiende. Y yo le digo a... ¿A Yuko, sí? Sí, todo virtual o una hoja y no es igual que estar en clase. No, definitivamente no me lo dejan a medias con la enseñanza porque no les dan una explicación de nada. Vieron que el año pasado, no es por nada, pero hasta el año pasado hicieron, perdón, hasta este año hicieron un grupo de WhatsApp donde los maestros podían proteger. Mientras no lo habían hecho eso. Solo entregaban las hojas y cada quien... Solo entregaban. Ajá. Ah, bueno. Por qué. Bueno, Manuel, fíjense que hoy no venimos con las manos vacías, balance. Don Manuel, hoy le traemos una sorpresa. Venimos de parte de Leslie Cruz. Y le traemos 250 quetzales. Esta es la remesa de ella. Sí. Entonces, aquí está. Ah, esto lo voy a poner acá. 200, 220, 230, 240, 250. Leslie Cruz se llama la suscriptora. Sí, a Leslie. Muchas gracias. Nuevamente, verdad, este... Gracias, Dios se lo bendiga. Creo que para nosotros esas ayudas ahorita han sido bastante como un respiro para nosotros. Porque, aparte de que nos ha ayudado, no solo viene económico venir y gastar, ¿no? Hemos sabido lo que es economizar en otras cosas también. Y también administrar lo poco que viene o lo mucho también para los que mandan. De todo corazón, muchas gracias. Y ahí está mi hija, mi esposa. Y también yo, es un dedo, pues, tiene sus palabras también, como le digo. Es un respiro para nosotros. Créame que venga estas ayudas tampoco ha sido nada fácil, pues, ¿verdad? Para ustedes quienes trabajan y laboran. Sobre todo esperar el día que le lleguen los centavos, ¿verdad? Gracias a usted y familia. ¿Qué es la señora? ¿Cómo es? Leslie Cruz. Leslie Cruz, muchas gracias por lo que acaba de mandar. Pues, sí, como decía mi papá, ¿verdad? Este, hace unos días, yo no sé qué tuvo que hacer usted para mandarlo. Qué no se tuvo que comer o qué no tuvo que tomar para mandar esa remesa. Gracias. Y yo creo que esto es bastante para nosotros, ¿verdad? Al no, aunque sea un quetzal que se nos pierda, nosotros ya andamos buscando para, para que se ha comprado un quetzal de tortillas o algo, ¿verdad? Ahora será con lo que usted acaba de mandar, muchas gracias. Y creo que mi mamá también tiene unas palabras para agradecer lo mucho que hizo. Señor Leslie, muy buen día. Que Dios la bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias, muchísimas bendiciones, que nuestro Dios se lo multiplique, se lo replique. Ya que, créanme que como le dijo mi esposa, es algo que uno nunca se espera. Para nosotros es mucho lo que ustedes están haciendo. No sé qué dejaron de tomarse o comerse por enviarlo. Muchísimas gracias, créanme que esta es una gran ayuda, es mucho, muchísimo para nosotros. Muchísimas bendiciones, muchas gracias. Y a Señor Nancy y a Diego por tomarse el tiempo de haber venido, de haber dejado y hecho otras cosas por venir y entregar lo que usted envió. Muchas gracias, bendiciones. Gracias a ustedes porque siempre nos reciben a nosotros con un vasito de agua. Muchísimas gracias. Así que a veces venimos con el estómago vacío, pero ustedes nos dan un vasito de agua y eso es mucho para nosotros, que Dios los bendiga a ustedes también. Y bendiciones a los suscriptores que siempre confían en el canal. Saben que pueden buscarnos en Facebook y en Instagram como Gucha Ping y darle un like al video. Gracias. Nos vemos. Adiós, gracias. Gracias.